¡Hey! ¿Qué sentido tiene echar a tu técnico cuando falta poco para que arranque el torneo? ¿Qué sentido tiene echar a Lucas González del América de Cali cuando él ha sido el hombre que ha armado el equipo pensando en este 2024 y en palabras de Tulio Gómez en un proyecto de mediano y largo plazo? ¿Será que Tulio Gómez está pensando en traer a un técnico de envergadura? ¿Quizá un Ricardo Gareca? ¿O esto tiene que ver con la probable llegada de Arturo Vidal? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Lo cierto es que esto deja muy mal parado al técnico de América de Cali porque pierde credibilidad y sobre todo porque era la primera gran experiencia como técnico para Lucas un hombre que con águilas doradas había hecho una gran campaña ahora con América no le había ido muy bien en el último tramo pero fue un técnico que dio resultados y que demostró que sí sabe ¿Qué debe mejorar? Por supuesto y ojalá tenga otra oportunidad en el fútbol colombiano porque esa es la sangre que hoy necesitamos en el fútbol nacional ¿Qué pasó con Tulio? ¿Qué decidió? ¿Por qué lo hizo? Amanecerá y veremos pero lo cierto es que América necesita resolver rápidamente este barullo porque el torneo está al caer ¿Nosotros? Aplausos